marian vos estás ahora en la academia y en la academia si sentís ahí agotada estoy muy contenta la verdad que es muy divertido bailar siempre te hace bien y te despiertan las en las áreas hay lo máximo estoy aprendiendo un montón la verdad que siempre me gustó bailar pero me di cuenta que no sabía bailar con técnica y acompañada y sincronizar es todo un tema pero me divierto muchísimo pero hay bailar y también te enseñan a cantar distintas propuestas bailas con estructuras tipo cubos la segunda fue imitación que tenemos que imitar a un cantante famoso un papelón total lo que pasa es que tenía que cantar si bien fue grabado después tenía que hacer la mínima sobre mi voz el playback cuando yo me escuché la voz mi voz que la detesto cantando dije me agarró como una inseguridad una vergüenza total absoluta pero bueno nada es divertido y después de nada y otras otras propuestas nuevos ritmos como el otro día hicimos ya fue que yo no tenía idea que existía no sé es un nuevo baile urbano no sé creo que salió de tic toc o algo así y muy gracioso cuando lo vi dije bueno con las patitas y viste como coordinación total con mis patas de 1,80 igual tengo que buscar las gambitas para darle el mérito a mi coach rodrigo vallejo que dibuja toda la coreografía para que no se note que es como un baile urbano claro sí sí que difícil coordinar con los demás porque estás solita bueno si nadie se da cuenta y cuánto tiempo tenés para ensayar hay muy poquito a ver por ejemplo y tenemos una semana una semana en una semana en sábados y domingos porque si bien no soy bailarina tampoco quiero hacer un papelón y los domingos en sábados y domingos la semana nada en la semana también todos los días